Rafael Delgado, Rafael para poner una pinturita, centro al área, arriba peinaron y está... ¡Gol! ¡Toledo! ¡Gol! ¡Toledo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De central de Toledo! ¡El canalla de Javier Toledo! ¡Dos cabezazos en el área! ¡Mensaje de su valdía para Bilardo! ¡De Bilardo para Ruso! ¡De Ruso para Toledo! ¡Y Toledo! ¡En el área entrando al segundo palo! ¡Entró frontal para batir al portero Álvarez! ¡El grito loco! ¡Lo bajó Pepino y Toledo! ¡Javier Toledo contra el segundo palo! ¡Pone el tanto de la apertura! ¡Central pone en su pergamino! ¡Lo firma de una victoria más! ¡El sello de un triunfo más! ¡El puntero arriba! ¡En pergamino! ¡Central 1! ¡Douglas 0! ¡Sí! ¡Créalo! ¡Lo metió Toledo! ¡Que nada te impide jugar Spawn 78! ¡Rosalino por deporte! Mañana Diokovic, Nadal, final de Monte Carlo, va por el noveno título consecutivo en Francia, en el principado y gran Rafa Nadal. La pelota viene para el pique ahora de Alba que se acomoda, va a rematar el principado más que Francia. ¡Le pega Alba, le pegó! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Masa! ¡Gol! ¡De Douglas, de Masa, Masaso! Del once, enganchó, gambeteó, remató, tremendo impacto para poner el empate en pergamino, Masa. ¡Pablo Masa, el muchacho de esta ciudad, decreta el empate! ¡Douglas 1! ¡Central 1! ¡Lo metió Masa! ¡Ahora 6 del segundo tiempo!